Esta es, sin discusión, la mejor aplicación de recordatorios que yo he encontrado en Google Play y creo que me vais a dar la razón porque es absolutamente espectacular. Interfaz cuidada, muchas funciones, muchas formas de organizar nuestros recordatorios y de verdad que gusta mucho usarla. Así que quedaros en este vídeo, os voy a explicar de cuál se trata, qué ventajas tiene, qué desventajas y sobre todo si merece realmente la pena para que sea vuestra aplicación de recordatorios sí o sí. Así que no os mováis de ahí, que vamos con ello. Pues muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Espero que estéis genial y espero que de verdad os sentéis y veis el vídeo entero porque la aplicación que os traigo hoy es de esas que moran, sobre todo si estáis buscando algo para organizar vuestras tareas, vuestros recordatorios y aumentar la productividad. Sobre todo es una aplicación que funciona bien y que está diseñada con una exquisitez que de verdad yo he flipado, la vi y digo, esta aplicación yo la tengo que probar y a día de hoy es la aplicación que utilizo para mis tareas. Se ha sustituido a Google Keep en cierta manera y vais a entender por qué. El nombre os lo diré después. Vamos a analizar la aplicación y lo que nos ofrece. Es gratuita pero tiene una parte de pago, luego hablaremos de si merece la pena o no, pero vamos a centrarnos en la interfaz. Por defecto se nos abre la pestaña de hoy, con los recordatorios que tenemos hoy, pero la pantalla principal como tal es la que estaréis viendo ya. Tenemos en la parte superior cuatro apartados y en la parte inferior tenemos las listas. En la parte superior tenemos la bandeja, tenemos el apartado de recordatorios de hoy, el apartado de próximo donde podremos ver un calendario, luego hablaremos de él, y el apartado de bitácora donde irán los recordatorios que hayamos completado, luego lo analizaremos con más detenimiento. Parte inferior, como decía, tenemos listas, listas de tareas. Esto me ha gustado muchísimo porque las tenemos organizadas por colores, por iconos, por defecto vienen seis, pero nosotros podemos eliminarlas y crear otras nuevas para organizar los recordatorios de la manera que queramos. Bien es cierto que las que vienen podemos también modificarle el nombre, así nos ahorramos trabajo, y debo deciros que por defecto vienen listas que incluso algunas las mantengo igual porque realmente me gustan mucho. ¿De acuerdo? En cada uno de los apartados tenemos lo que os he dicho, y en las listas, muy muy guay, podemos ver los recordatorios referentes a estas categorías. Por ejemplo, yo tengo vacaciones, familia, pagos, libros, y luego tengo por ejemplo dos listas referidas a los dos canales de YouTube. Este, Territorio Android, suscribiros porque vendrán nuevos vídeos, como veis aquí tengo algunos pendientes, y luego las fábricas de Alejandro, que si no me habéis seguido en ese canal, seguidme, los dejo en la descripción porque subo contenido también muy guay. Dicho esto, pues en cada lista evidentemente podemos organizar los recordatorios como queramos, ¿vale? Únicamente pulsamos el botón de añadir, le ponemos un nombre, y después podemos ponerle muchas cosas. Podemos cambiarle el color, podemos cambiarle el icono, y por supuesto podemos configurar la fecha y la hora a la que queremos que nos mande el recordatorio, o simplemente que no nos mande un recordatorio, porque puede ser que queramos únicamente tenerlo como blog de notas y consultarlo. Pero si queremos que nos recuerde con una notificación, lo hará sin ningún tipo de problema, y luego veremos la compatibilidad con Google Calendar y todo eso, que es bastante, bastante interesante. Aparte podemos poner etiquetas, subcategorías, etcétera, etcétera, pero son funciones de pago, ¿vale? Después hablaremos del precio y todo eso, aunque ya veréis que la versión gratis realmente mola muchísimo, ¿vale? Esto no tiene ninguna ciencia, crear tareas es muy sencillo, pero como veis en todo momento la interfaz es exquisita. Muchos colores, muchas animaciones, muy buen diseño, y me mola muchísimo, ¿de acuerdo? Así que de ese apartado, genial, ¿vale? En el apartado de hoy, como os he dicho, tenemos las tareas que tenemos hoy, las podemos añadir directamente sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Y luego el apartado de próximo me ha gustado muchísimo, ¿vale? Porque es un calendario muy, muy visual, que podemos organizar por vista de mes o por vista de día, ¿vale? Yo lo tengo organizado por vista de agenda, perdón, quería decir de agenda, no de mes, donde tenemos un scroll vertical y horizontal, y vemos todo de un golpe de vista. Está muy bien hecho, me encanta. Podría ser una alternativa fácilmente a Google Calendar, está muy bien diseñado y es muy simple. En esta pestaña, evidentemente, también podemos crear un recordatorio. Es incluso más sencillo, porque si por ejemplo seleccionamos el día 21, pues automáticamente entiende la aplicación que el recordatorio es para ese día, con lo cual es mucho más sencillo, ¿vale? Ya lo tenemos organizado de una manera muy, muy simple. ¿Cómo descartamos los recordatorios? Pues muy sencillo, clicamos solamente en el círculo, ¿vale? Se aparecerá un tick, sonará un... Yo no sé cómo es el sonido, no sé hacerlo, pero es un sonido bastante satisfactorio y quedará completada la tarea. ¿Y a dónde van esas notas y esas tareas que hemos eliminado, que hemos completado? Pues irán al apartado de bitácora, ¿vale? Aquí va a estar todo lo que hemos completado, porque vamos a suponer que por error hemos eliminado una tarea o queremos comprobar algo que hayamos hecho para, pues bueno, mirar cualquier tipo de información, pues aquí tenemos todo. Y una vez aquí podemos desmarcar la tarea para que vuelva otra vez a su lista e incluso podemos eliminarla de forma permanente. Así que está muy, muy bien este apartado de bitácora, de bitácora, perdón, y me ha gustado muchísimo. Como digo, tenemos muchísimas funciones, pero algunas, muchas de ellas, quedan reservadas para la versión de pago y después, pues como os digo, haremos una reflexión de si merece o no pagar lo que cuesta la suscripción a esta aplicación. Luego en la parte superior, pues tenemos un buscador, evidentemente, si queremos buscar tareas, pues lo tenemos aquí. Tenemos el acceso a nuestro perfil, donde se ve con un gráfico, me gusta mucho, los recordatorios que hemos completado en el día, y eso está mucho, muy bien, perdón, y también los que hemos cancelado. Y luego tenemos la opción de acceder al apartado premium. Y luego vamos al apartado de los ajustes, porque también me ha gustado mucho, tenemos muchísimas cosas. Tenemos el apartado de cuenta. Aquí es lo que os decía, aquí podemos, pues, gestionar, gestionar, perdón, nuestra cuenta de esta aplicación, ¿de acuerdo? Que ahora os digo el nombre en un rato. Bueno, lo voy a decir ya, se llama Memority Palet, para excitarle a A, ¿no? Pero sí, se llama así, Memority. Y como os digo, en este apartado de cuenta, podemos pagar la suscripción, que ahora os digo el precio, que yo creo que está bastante bien, pero ahora hacemos una reflexión. Luego está el apartado de temas e interfaz, me gusta mucho, es muy sencillo, pero tenemos la opción de un tema claro, o un tema oscuro, ¿vale? Sin ningún problema, o que sea de forma automática. Y luego tenemos la vista predeterminada, es decir, lo que aparecerá cuando nosotros accedemos a la aplicación. Tenemos la opción de elegir la bandeja, o el apartado de hoy. Yo tengo este segundo, porque creo que es más útil. Apartado de productividad, pues podemos hacer que los recordatorios nos recuerden más o menos, es decir, nos manden más o menos notificaciones en función de nuestra productividad. Si queremos que nos recuerden más o menos, en fin, esto lo podemos calibrar desde aquí, aunque también es de pago. Apartado de notificaciones, muy bien, tenemos la opción de que nos mande notificaciones o no, de que vibre, de que suene, de que nos lo lee en voz alta, así que sin problemas, ¿vale? Y luego el apartado de días y horas, esto me ha gustado mucho, porque podemos ajustar el formato de fecha, el formato de horas, si es 24 o 12, y a qué hora empieza, por ejemplo, la mañana, tarde y noche, que esto por defecto, cuando configuramos los recordatorios, podemos elegir, pues, mañana, tarde, noche, pues le podemos decir a qué hora empiezan estas partes del día, para que esté muy a nuestro gusto. Y luego, el último apartado, que aquí quería yo pararme un poco, porque está muy interesante, es el de las integraciones con otras aplicaciones. Vamos, tenemos Google, tenemos Microsoft y tenemos Facebook. Lo más interesante, obviamente, pues tenemos Google y Microsoft, pero sobre todo me quiero centrar en Google Calendar, ¿vale? Es una función de pago, pero tenemos la opción de sincronizar nuestra aplicación, MemoryG, con Google Calendar, con lo cual, todos los recordatorios estarán en las dos aplicaciones, sobre todo los de Google Calendar, se añadirán a MemoryG y estarán muy bien, pues citas, que tengamos vuelos pendientes, tareas, recordatorios, eventos, etcétera, etcétera, y estarán muy bien. Y también podemos integrar los servicios de Microsoft con esta aplicación. Muy bien, muy potente, no solo se queda en un ecosistema propio, sino que se abre a otras aplicaciones como Google y eso me ha gustado muchísimo y luego ya no tenemos más apartados en esto de los ajustes, ¿vale? Dicho esto, vamos a hablar del apartado del precio y vamos a hacer una reflexión final sobre esta aplicación. Voy a mirarlo aquí porque se me ha olvidado, ¿vale? El precio, lo voy a decir en libras porque ya sabéis que yo aquí vivo en Londres, 3,21 libras al mes o 38 anuales, ¿vale? Si hacéis el pago de un año. Esto viene a ser más o menos unos 4 euros y algo al mes, unos 45, casi 50 euros al año si los facturáis de forma anual. ¿Qué queréis que os diga? Como habéis visto, las funciones gratuitas de esta aplicación están muy bien y para mí son más que suficientes porque tampoco tengo necesidad de tener 400.000 categorías y funciones en los recordatorios, simplemente quiero tenerlos organizados de forma básica y que la aplicación me recuerde lo que tengo que hacer. Pero si de verdad estáis buscando una aplicación para llevar el 100% de vuestras tareas y recordatorios, creo que pagar la versión Premium es muy interesante, sobre todo porque tenéis la sincronización con Google Calendar y con los servicios de Microsoft, lo cual os puede hacer que si utilizáis las dos plataformas sea todo más productivo y más bueno y así le sacáis más partido a esta aplicación. De verdad que si lo pagáis merece la pena totalmente, los desarrolladores se han puesto las pilas con esto, la interfaz es genial, funciona de lujo, es muy visual, funciona maravillosamente y es realmente útil, cumple lo que promete, así que por eso he dicho que para mí es la mejor aplicación de tareas y recordatorios que he encontrado últimamente en Google Play. Dicho esto, si os ha gustado mucho este vídeo y si queréis probar la aplicación os dejo el enlace en la descripción, dejadme también los comentarios que os parece y por supuesto si os ha encantado el vídeo y si os ha sido de vuestro agrado dejadme un fantástico like y suscribiros para aquí al canal que vendrán vídeos más interesantes, atentos y aquí os dejo otras opciones de vídeos que posiblemente os gusten mucho. Un saludo a todos y a todas y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.